Hola, mi nombre es Delsi y les voy a mostrar lo que es la campaña escolar en tiendas OESLE. Les voy a mostrar lo que son estas loncheras para mujer que nos está saliendo a 29 soles 95 con tarjeta O. Para hombre tenemos las mochilas portalaptos también en la marca aérea que nos está saliendo a 59.95. No se olvide también las mochilas para los más niños para que se vayan felices a la escuela al jardín 49.95 con cualquier medio de pago. Aquí les vengo mostrando lo que son los combos de la marca Xtreme. Combos que nos traen desde tomatodo, cartucheras y loncheras a un precio de 299. Y para los que tienen la tarjeta O. un 10% de descuento. Aquí tiendas OESLE les está ofreciendo lo que son en variedad de Disney Princesas, LOL, VIA con un descuento de 30% con cualquier medio de pago. Y para que no se sientan tristes los niños, acá tenemos lo que son las figuras de acción. Spider-Man, Avenger, tenemos a Toy Story, tenemos a Jurassic World. Igual, con 30% de descuento más 10 con tarjeta O. Y no se olviden de visitarnos en su centro comercial Real Plaza en el segundo nivel Tiendas OESLE, área infantil.